Año tras año, son muchos los países que se toman muy en serio el escoger a una buena candidata para competir en el concurso universal. Y para este 2022 el nivel está por los cielos, pues cada una de las candidatas tiene algo que logra llamar la atención, lo que hace difícil elegir solo a 20 chicas tomando en cuenta el formato actual que utilizará la nueva organización Miss Universo. Para este 2022 serán 86 las candidatas que lucharán por el título de la mujer más bella del universo y luego de un arduo y difícil análisis, estas son nuestras 5 mejores por cada continente, por supuesto para ocupar posiblemente un cupo en el grupo de las semifinalistas. África Comenzamos con Miss Nigeria, Hanna Irikhovet. Esta nación que en el 2019 logró entrar al tub, pisa nuevamente con una fuerte candidata. Hanna buscará ser la tercera nigeriana en entrar al tub y tiene cualidades, pues destaca por look, personalidad e impacto escénico. Sabemos que llegará llamando la atención en la competencia. Continuamos con Miss Gana en Gracia Mofuman. Con un rostro de diosa es como el país africano se presenta ante el universo. La chica que fue de las primeras coronadas para este concurso es una carta que sacó Gana y que a la mayoría les ha gustado. Sabemos que luchará con todo por tener una destacada participación. Su porte, pasarela y oratoria son exquisitos por lo que fácilmente puede volver Gana a pisar el tub en la noche final. La hermosa morena está por cumplir un sueño desde que fue coronada como la mujer más bella de su país, por lo que su tiempo de preparación de unos 10 meses ha sido más que suficiente para llegar con todo a Miss Universo. Ella destaca por su personalidad, aporte, buen manejo del verbo y sus expresiones al momento de hablar. Viene con la banda de un país poco sonado en concursos de belleza, pero ella es la mejor carta que han enviado en la historia del concurso. Seguimos con Miss Sudáfrica en Davi Noqueri. Una candidata con un perfil increíble y que desde su coronación ha demostrado que no viene a jugar. Su historia de vida, estampa, oratoria, cuerpo y trabajo social es el paquete necesario para alcanzar un cupo en la final. En Davi podría dejar una huella en la competencia. Finalizamos en este continente con Miss Angola, Xuelia da Silva. Una reina en todo el sentido de la palabra es esta angoleña. Xuelia tiene la base que se necesita para destacar y es la experiencia, ya que con cada concurso al que ha participado ha aprendido algo y lo ha demostrado. Su belleza física, aporte, preparación oratoria y desenvolvimiento escénico son dignas de tener un cupo en la final. Asia y Oceanía. La que inicia es Miss Indonesia, Laksmi de Nefe Suardana. Ella sí que ha callado bocas en estos meses en los que se ha venido preparando, pues su evolución es magnífica y la llevarán al éxito en la noche final del Miss Universo. Laksmi de clasificar marcaría el regreso de los éxitos de este país al Miss Universo y lo tiene muy merecido. Seguimos con Miss Camboya, Manita Han. La Camboyana tiene el paquete completo por lo que podría ser una de las que llegue al top final del Miss Universo. Su evolución ya se está notando y hay que tener en cuenta que Camboya en los últimos años manda buenas reinas a todos los concursos de belleza. Manita cuenta con una estamba y presencia que se hace notar por donde quiera que pasa. Su preparación en estos últimos meses la ponen un paso más acerca de la primera clasificación para su tierra. Seguimos con Miss Vietnam, Neguyentín en Gon Chao. Sin temor a equivocarnos, la vietnamita no pasará desapercibida en la competencia universal. Ella se ganó la corona de Miss Universo Vietnam a pulso, demostrando que tiene las cualidades necesarias para llevarse también el título de Miss Universo. En una ocasión, lo comentamos, ella tiene que armar una buena estrategia para llegar fuerte a la competencia. Sumado a esto, debe seguir enfocada en su estilismo y cuerpo, por supuesto, para llegar por el paquete completo. Seguimos con Miss Tailandia, Anna Swagan y Anne. El hecho de que la nueva organización sea tailandesa sabemos que claramente la ayuda, pero esta mujer tiene un porte armónico y una estampa de reina internacional. Lo que realmente hace voltear a verla es su espectacular oratoria porque cuando esta mujer habla, inspira y convence. Su historia es única y ella estará dando la batalla. Cerramos este continente con Miss Filipinas, Celeste Cortési. Hablar de ella es mencionar su impactante presencia en el escenario, pues se desenvuelve como ninguna, esto gracias a su trabajo como modelo a nivel internacional. Desde su coronación el pasado mes de abril, la asiática ha mejorado a pasos agigantados y con su atrapante oratoria tendrá probablemente un cupo en la noche final. Europa Iniciamos este continente con Miss Ucrania, Victoria Apanasenko. Está más que lista y preparada para asumir la responsabilidad de representar a su nación en Miss Universo 2022, su porte y preparación, sumado a que Europa casi siempre tiene poco impacto a nivel de participantes, podría hacerla pisar fuerte en esta competencia. Continuamos con Miss Alemania, Soraya Kottmann. La alemana tiene un rostro fresco y un estilo muy latino, lo que ha llamado la atención desde su coronación. Recientemente la hemos visto en diferentes clases y sesiones de fotos en donde luce espectacular y se espera que llegue fuerte al concurso universal. Por Europa es una de las cartas más fuertes, por lo que ella podría ser la sorpresa de la noche final. Seguimos con Miss España, Alicia Faubel. La española desde que fue coronada ha mostrado parte de su entrenamiento, pues la hemos visto desfilar en clases de pasarela y maquillaje, dejando claro que su sueño de ser Miss Universo viene de la mano con una buena preparación. Alicia cautiva con su mirada y su porte, que con su buena expresión verbal la hace merecedora de un puesto en este top. Seguimos con Miss Italia, Virginia Stablum. Siendo de las últimas en ser electas para ir a Miss Universo, con esta niña tenemos altas expectativas, pues en sus redes sociales se ha mostrado realmente hermosa y con una fluidez y oratoria impactante. Su experiencia en el mundo del modelaje y su porte la hacen una fuerte candidata, que sabemos que llegará a darlo todo. Finalizamos este continente con Miss Portugal, Thelma Madeira. Esta chica creó gran impacto con su coronación como Miss Universo Portugal 2022 y es que su paso por los concursos de belleza han estado marcados por el éxito. Con un top 8 en el Miss Tierra 2018, se espera que en su excelente preparación le den el pase directo al top de semifinalistas y quizás a seguir escalando posición por la corona. América Iniciamos este continente con Miss Perú, Alesia Rodegno. La peruana es otra de las chicas que ha tenido mucho tiempo para prepararse y parte de su avance lo hemos podido ver en redes sociales, en donde se ha mostrado como una fuerte competidora por la corona universal. Su estilismo, pasarela e impacto escénico son sus mejores atributos y viniendo de un país tan fanático en concursos de belleza, tiene claro que debe dar todo para llegar lejos. Con ella hay que tener cuidado porque es realmente impactante. Continuamos con Miss Panamá, Solaris Barba. Un mujerón en todo el sentido de la palabra. En ella resalta mucho su madurez al hablar y que tiene claro lo que quiere, por lo que sabemos que está muy enfocada en ganar la segunda corona para su tierra. Tiene el porte oratoria y compromiso por ir con todo a Miss Universo y eso se nota. No puede descuidarse en ciertos detalles pero es una fuerte competidora. Continuamos con Miss Colombia, María Fernanda Aristizábal. Ella es una muñeca viviente con una buena expresión facial y corporal, algo que la hace resaltar aún más. Su país en los últimos años ha clasificado consecutivamente y con ella puede llegar a una buena posición. María Fernanda ha gustado muchísimo entre los misólogos y fanáticos por estas cualidades, por lo que hay que esperar una buena participación de su parte en Miss Universo. Seguimos con Miss Venezuela, Amanda Dudamel Newman. La venezolana se viene preparando arduamente en estas últimas semanas en clases de maquillaje, pasarela, oratoria, entre otras necesarias para ir por el octavo título universal. Su oratoria, elegancia y trabajo social son cualidades que gustan actualmente. Amanda tiene que seguir trabajando como lo viene haciendo si quiere llegar lejos en Miss Universo, pero creemos que puede gustar mucho en la competencia. Finalizamos este continente con Miss Puerto Rico, Ashley Ann Cariño. Una chica con una belleza cautivadora, oratoria divina y unas ansias de corona que se notan con solo mirarla. Puerto Rico viene luchando fuertemente por ganar el título universal por quinta ocasión consecutiva. Y Ashley vuelve a poner la esperanza en los ojos de muchos. La hemos visto en entrevistas, desfiles y preparando su traje típico. Esto habla de su compromiso con su país rumbo a Miss Universo 2022. Estas son nuestras 5 máximas de cada continente rumbo a Miss Universo 2022.